Porque soy un ángel sin ti, pero esa la vida me hace dudar de mí Quiero ser ya no quiero decir, frontaste tanto así gracias a cumplir Hasta otro nivel, media noche vamos pa' este cielo Tu placer no hace querer ser fiel, contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo, a su suerte me dejo Hasta otro nivel, media chats amabay Entonces dime qué와, qué, 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 qué No me auchhea con esa, sé, sé y sé Quiero un musst até joder, ey, 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 ey Quiero Herz e妳vas cerdas, ey, ey, ey ¡J por debajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!